Ok, algo que se está haciendo muy viral, que la Coca-Cola está rechazando el nombre de Jesucristo en unos países que tienen estas máquinas que personalizan las Coca-Colas. Dicen que te cobran casi 8 dólares por personalizarte la Coca-Cola, el valor de esta Coca-Cola es de 8 dólares. Entonces, ahorita hago la conversión, pero lo que pasa es que algo que se está haciendo muy viral, que la Coca-Cola está rechazando el nombre de Jesucristo en unos países que tienen estas máquinas que personalizan las Coca-Colas. Dicen que te cobran casi 8 dólares por personalizarte la Coca-Cola, el valor de esta Coca-Cola es de 8 dólares. Ahorita hago la conversión, pero lo que pasa es que... Lo que dice este amigo, que puedes escribir a la Buda, que el contrario de Dios te ama, pero no puedes escribir la palabra Jesús, Jesucristo. Que te la boicotea. Alguien hizo este experimento, un señor conocido de Estados Unidos hizo este experimento y ahora están prohibiendo los nombres políticos y religiosos, pero sobre todo la palabra Jesús fue con la que se dieron cuenta que la gente como se hace viral todo esto, empezaron a poner nombres a ver que no se podía más, no se podía personalizar. Y parece ser que el nombre del antiguo expresidente de Estados Unidos no se puede poner tampoco, pero ahora se dieron cuenta y... Report sí, Coca-Cola tiene este 3-6 en su logo, ok. Les voy a explicar dónde está el primer 6, aquí está el primer 6, acá está el segundo 6, acá está el tercer 6, o sea, tiene 3-6 este logo. Miren aquí en esta parte de ahí mirarán, uno, dos, tres, seis, dos están invertidos, este está bien, este está invertido, o ya sea que lo puedas ver así, o desde acá. Ahí se forman, ahí se forman, este como quieras, de todos modos se forma un 6, en esta letra también se forma un 6 si le inviertes, ok. Este, nos damos cuenta que boicotear el nombre de Jesucristo, este, o políticos o lo que quieras, pero darle el gane a otras, a otras este tipo de, de movimientos, los alentan, pues, de que, sí, que están con ellos, no, igual que Disney, igual, no, la palabra Jesucristo no quieren que vengan sus latas. Yo recuerdo que, bueno, todas esas personas que si llegaran a llamar Jesús también, no les va a agradar que el nombre de uno, no quiera a esta compañía que le pongan, porque no nomás, este, Jesucristo se llama a Jesús, sino que hay muchos Jesuces en el mundo. Yo tengo conocidos que se aman Jesús, y este, ¿cómo va a ser posible que esta Coca-Cola esté odiando a los Jesús? ¿Eh? ¿Cómo es posible que esta compañía, yo ahorita ya tengo rato evitándola desde que miré esta cosa que se está haciendo muy viral? La mera verdad que la gente la está boicoteando, y más sobre todo los cristianos, sobre todo ese descubrimiento que les hago. Yo ya había hecho un video, este, en mi sección, los misterios más grandes del mundo, aún sin resolver, este, esto, uno, dos, o, desde aquí hasta acá, y aquí, pues de cualquier forma se podría formar los tres seis, ya saben que ese es el número malo, es el número del contrario de Dios. ¿Qué le pasa a esta compañía? ¿Qué es un fluido de, de, de demonios esta, esta, este, Coca-Cola o qué? Por sí, ya va una vez que me saca piedras este, este refresco, porque yo desde chico, desde los cinco años, hasta mis 36 años, he tomado este refresco, y me ha hecho mucho daño, este, y tengo, en mi video de los misterios más grandes del mundo, ahí les anexé unos estudios que me hicieron, que salí con varias piedras, y me dolía bien feo como traer vidrios en los riñones, por eso es que a veces lo dejo, ahora me cambié a Pepsi, que al revés quiere decir, is dead, es, es muerte, o estás muerto, no sé qué traducido, es muerte, y, y este, pues, está, tiene su, en su logo, como Walt Disney, tres, tres números seis, este, están en contra de Jesucristo, esto, esta lata, y están a favor de algunos políticos, o sea, o sea, de los que son más, este, que están en grupos secretos, y en sectas secretas, pues, o sea, no hay que, no hay que irnos más para allá, yo no sé por qué ustedes, no logran ver, están dormidos mis amigos, uno, o, desde aquí, acá, este, acá está el otro seis, este, de aquí lo parten, y aquí, ok, ahí están sus tres seis, en ese logo, ¿por qué tenían que dibujarlo en mano, en letra pegada, en manuscrito? Ahí se los dejo de tarea, amigos, este, Coca-Cola no es nada familiar, siendo que, este, los anuncios, o imágenes que ponen en las tiendas, ponen en una familia, con un mantel de cuadro rojo y blanco, acá, para decir que es familiar esta empresa, ay, 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 pero bueno, bueno, bueno.